www.trotamundos.com que hay en Buenos Aires, informar sobre las distintas culturas que existen y así que haya menos discriminación y menos violencia. La aplicación que estamos programando es para poder identificar bien los problemas que tiene la sociedad. Necesito donaciones de sangre para un familiar. La idea es que todas las personas puedan ir poniendo cuáles son sus necesidades y gente de su entorno, que quizás conocen o no, dentro de la red social puedan ir generando vínculos para ayudarse el uno al otro. Y nosotras creamos una aplicación que sirve para brindar seguridad a las mujeres que se suben a un taxi. Nuestra aplicación se llama Hogar Asis y sirve para solucionar dos problemas que encontramos en la vida cotidiana. Uno es el que hay mucha gente desempleada que quiere ofrecer sus servicios y no consigue que alguien los contrate. Y por otro lado hay gente la cual está en su casa, por ejemplo, y tiene algún problema y no sabe a quién llamar. Entonces puede buscar en la aplicación quién realiza la tarea que está necesitando. Podés registrarte, buscar, contactar y solucionas un problema muy rápido. Viene a hacer una aplicación acá para ayudar en mi barrio. Como todos los lugares del barrio o todas las cosas, o sea, todo el partido, todo el mundo se inunda mucho. Y yo quería ayudarlo con esta aplicación. La aplicación es que vos tenés que entrar a tu cuenta de Homemind, abrís la aplicación, subís un comentario y así ya avisás a los barrios y podés salvar tus cosas y no perder. Porque la mayoría de la gente pierde muchísimas cosas y es como que es costoso todas las cosas. Nuestra aplicación funciona como un botón de alerta, digamos, se llama Panic App, que funciona para, de una forma rápida, poder comunicarse con los teléfonos que se utilizan en situaciones de riesgo. Como la ambulancia, la policía, los bomberos. Yo con mis amigas creamos una app y lo que hace esta aplicación es que se registran voluntarios y estudiantes. Los voluntarios ponen la materia en la que se especializan y los estudiantes ponen solo sus datos básicos y después pueden buscar a la materia que necesiten ayuda, le parecen los profesores. Vos tenés un chat privado con el profesor en el que pueden tener una clase online o puntos de encuentro designados por esta aplicación. Nuestra aplicación es sobre las personas adictas. Es como una comunidad para que las personas puedan tener un lugar donde expresarse. Lo que más me gustó de este programa fue la forma que encararon el programa, cómo incluir a las mujeres en la tecnología. La predisposición de todas las chicas y hay un muy buen ambiente, un ambiente muy relajado y la verdad que nos sentimos muy cómodas en todo momento. Es como que estamos todas como siendo compañeras, siendo distintos grupos. Hacer una aplicación que sea mía propia con ideas nuestras y después verla funcionando. O sea, la buena onda que se transmite, las ganas de aprender que te pasan. La verdad que aprendimos un montón. El programa para hacer la aplicación es muy fácil de usar. Pude conocer gente nueva y el lugar que le dan a la mujer en tecnología. Y nunca pensé, me gustó que me hayan enseñado a programar porque nunca pensé que me iba a gustar. No notás que has aprendido, pero después cuando empecé a usar las cosas, todo es como que, ah, no, yo sí sé hacerlo. Y yo, bueno, lo mejor que ella, ya me divertí. Ojalá el año que viene pueda volver o que se haga más cerca de mi barrio o algo así para que las chicas puedan hacer aplicaciones y que programemos el mundo mejor. Gracias.